Ya es de lo más normal Y parece estar bien Pero tras una mentira Hacen falta otras diez No sé qué es realidad Es un acto de fe Estar sin darte cuenta Lo dices sin querer Habrá llegado el momento De decirnos toda la verdad Mientes 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 Sinceridad No lo voy a entender Con las diez cosas que escucho Desde ellas no pueden ser Si crees que no es así Debes de recordar Aquella más piadosa Mientes No haces sufrir Crees que es amar Cuando llegará el momento De decirnos solo la verdad Mientes 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 guitar solo guitar solo